¡Vamos, que es la última! ¡30 segundos! ¡Respondo rápido, respondo rápido! ¡Eso! ¡Cantidad, cantidad, cantidad! ¡Seguilo, seguí, seguí cantidad! ¡Vamos, que es la última! ¡15! ¡Vamos, que es la última! ¡Sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando, sigo tirando! ¡10 segundos! ¡9, 8, 7, 6, 5, 4, 3! ¡Dale, dale! ¡Tiempo! ¡Saludos!